Saludos amigos, ahora me encuentro con mi hija, la más chiquita, se llama Mara Estamos aprendiendo, estamos enseñándole a tocar las tarolas Y este es el segundo día, vamos a tocar la canción que se llama El Capiro Espero nos salga y esperamos contar con su apoyo Denle un like, un comentario, suscríbanse porque pronto estaremos subiendo más videos Saludos, vente al amor Vente al amor, si, agarra las taquetas, vente al amor Pues espero les haya gustado el video y vamos a estar grabando otras canciones Lo vamos a estar subiendo para que nos apoyen Saludos